Muy buenos días a todos, espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Red Dead Redemption. Pues un juego que se ha hecho de esperar bastante porque en primer lugar no salió para ordenador y ya sabéis que solamente me manejo con la Master Race, pero que me da mucha alegría poder contar con él en esta plataforma. Bueno, vamos a empezar una serie en principio, que la verdad que no desconozco la duración, pero vamos a disfrutar un montón con este videojuego. Solamente sé que incluso antes de ponerme a jugar, ya una de sus canciones se ha hecho una de mis favoritas. Os estaré contando más. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Rockstar Games presenta... Espero que el último juego antes de GTA VI. Red Dead Redemption 2. Pues bienvenidos a otro día más a mi canal. Bienvenidos a esta serie de Red Dead Redemption. Por fin... Empecé. Con todas las balas cargadas de su revólver... Uy... Qué frío. Abigal dice que está matando, Dutch. Tenemos que parar en algún lugar. Bien, Arthur está mirando. Le enviaste a la frente. Si no nos paramos pronto, todos estarán matando. Si es el weather, es en mayo. Solo esperamos que la ley se pierda como nosotros. Lo que haces es. Arthur Morgan. Increíble Por fin tenemos este juego en nuestro ordenador De momento Es verdad que le he metido Parches y patch para que se vea Todo completo Ya vamos con el capítulo 1 Le está costando a mi ordenador Rendir a 1080 A 60 frames por segundo Con este juego Le cuesta Ya está bajando los gráficos de ultra Pero No es un juego que todavía merezca la pena Hacer cambio de PC Nos estaremos esperando hasta el GTA VI Espero que no tarde mucho más en llegar Vaya frío Vaya frío Señor Pearson Vaya lo que tenemos en términos de comida Davy está muerto No hay nada más que podrías hacer ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos las herramientas Bueno, primero de todo Tú vas a quedarse aquí Y tú vas a salir de ti Y tú vas a salir de ti Y yo enviaste John y Mike A scouting Ahead Arthur y yo Vamos a ir A ver si podemos encontrar One de ellos Y esto No sé seguimos a través de un estrés como este y por el tiempo que lleguen aquí bueno, vamos a estar... vamos a estar de largo tiempo hemos estado en lo peor que esto antes Mr. Pearson Mrs. Grimshaw necesito que te transforme este lugar en un campo podríamos estar aquí por unos días ahora todos vosotros todos vosotros nos estamos moviendo, entendido? muy fuerte siga conmigo nos hemos terminado todavía vamos, Arthur bien tenemos algo que hacer bueno, no nos hemos llegado todavía entonces ambos deberíamos ir hacia la calle claro hey no tengo tiempo para preguntar lo que realmente se cayó en ese bar yo no lo según no se creí ay hey Mr. Smith haga nada 哥 nos levantamos el poco vamos conmigo acabo vamos si por fin estamos al mando Vamos a acompañar a nuestro querido Dutch Ya estoy tomando el control del caballo Vale, estoy probando un poco el caballo A ver qué cosas hace Vale, para frenar el caballo Ahora por aquí Por aquí será Ni uno más Pinkerton ¿Quién? A ver, ¿quién, quién, quién? ¿Quién? 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 Micah No se le ve sufrir mucho por David Madre mía, cómo se ve esa luz ahí Precioso, ¿eh? Precioso Precioso Para avanzar en la formación Venga, vamos a avanzar Habla con Micah Habla con Micah Habla con Micah ¿Estás seguro de esto, Micah? Vale, ahí veo Vale, ahí veo Veo dónde nos lleva Micah Esa tiene que ser la hacienda Vale, tenemos que bajar con el caballo por aquí Lo seguimos manejando Para que veáis que puedo irme y puedo no irme Vale Uy, 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 uy Vamos a frenar Frenamos, 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 frenamos Frenamos Vale, bajamos Vale Saltamos un poquito Vale, nos acercamos al poste y atamos aquí Todavía no le he puesto nombre al caballo Pero dentro de poco se lo pongo Vamos a dar 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 Sounds like quite the party You two, get yourself out of sight One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates Micah, high behind that wagon Nos han dicho que nos metamos por aquí, nos metemos por aquí y nos cubrimos, les dejamos todo el trabajo sucio, de momento. Bueno, a ver si hay alguien dentro, nos sumamos, espero que no nos vean. Vale, ahí está nuestro colega. A ver Micah. Vale, ya hemos empezado con la acción. Vale, uno menos. Vale, vamos a saltar de aquí y vamos... ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Vamos a perseguir al forrajero. Vale, espero que no haya nadie aquí. Vale, vamos a registrar la cabaña. Vale, vamos a coger objetos, supongo que comida, ¿no? Tartas de avena clásicas. Ok, comida para nosotros y para, supongo que para examinar fotografía. Venga, venga, vamos a ver. Cambiar vista. Acercar, girar. Jake and Jebby Webbing. Jake and Jebby Webbing. Vale. A ver qué tenemos por aquí. A ver, B para abrir. Vale, podemos comer algo. Genial. Vamos a comer un poco de tarta de avena. Un poco más. Un poco más y recuperamos la salud. Genial. Aquí han hecho un destrozo que no veas. Es la única cosa que yo y el padre Sam han concluido. Examinad. Vale, ahí abajo he visto que tenemos más galletas, judías. Mira, más latas ahí. Las cogeremos ahora. Vale, hay dulce en lata. ¿Qué más tenemos? Melocotón. Qué más, qué más, qué más. Vale, he visto una escalera aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una cajita más de comida. Galletas o qué son. Tortas de avena. Y cartuchos de revólver. Vale. Por aquí nada más. Nos bajamos. Grande, Morgan. De pie. A ver, estos ya se han ido fuera. Me han dejado aquí solitario. Micah, Arthur. Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what I want. Vale, me han mandado el jefe al granero. Uy, tiene pinta de que aquí puede haber alguien. Abrimos la puerta. Vale. Saca la pistola. Ostras. Lo sabía. Vale, vale, vale. Vale, dale, dale, dale. Vale. ¿Qué está pasando? Ahora este hombre me ha caído. Oh, oh. ¿No? ¿No? Ostras. Que me está pegando duro. No le permitas, Arthur. No le... Ostras, ostras. Que me está dando. Y me está dejando mal. Me está dejando mal. Me está dejando mal. Vamos a agarrarlo. No. Vale, interrogamos. Driscoll. Vale. Un asalto al tren. Vale. ¿Qué tipo de gente vamos a hacer? ¿Matar? ¿Dejar ir? ¿O pegar? ¿O pegar? ¿Por qué? Por favor. ¡Vale a la mierda, Annie! ¡Vale! Le dejamos irse. No sé si hemos tomado la mejor decisión. Vale. Cogemos el arma y el sombrero. Ah, ahí está el sombrero. Vamos a ponernos el sombrero. Qué grande. Vamos a centrarnos en el caballo. Vamos a entrar. Calma. 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 Venga, acarícialo. Acarícialo. Ven, ven acá. Ven acá. Bueno, ahí ha habido un poquito de lag, pero... Has creado un vínculo con el caballo. Lo dejaste marchar. Vale, vamos a atarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a atarlo. Leave her alone. No, no. No, no. No, no, no. Tensí con ella. Me, me, me. ¿Dónde? Me, 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 me. ¿Dónde? ¿Dónde? Me! Me, 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 me. Me, me, me. Me, me. Me, 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 me. Me, me. Me, me, me. Me, me. Me. Me, me. Bueno, por lo menos se han calentado un poco. Somos hombres mayas, pero no somos ellos. Le mataron a su marido. Vale, supongo que ya tenemos que regresar al campamento. Hay alguien que viene. Parece que es Dutch. Hey, todos, Dutch está de vuelta. ¿Cómo se salió? Micah encontró un hogar, pero no era el primero. Colm O'Driscoll y su espuma, nos atacaron a él. Nos encontramos algunos de ellos allí. Pero hay más allá. Aparentemente... Scouting el tren. Gracias. Esa es la última cosa que necesitamos ahora, Dutch. Bueno, es lo que es. Pero nos encontramos... Algunas prensas, unos botones, un poco de comida. Y esta pobre madre, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen... ¿Puedes calcularla? Le dar una bebida o algo. Y Mrs. Adler... Seguirá bien. Tu está seguro ahora. Ellos se convertieron a ella como una cabina. Los animales. Necesito un descanso. No he dormido en tres días. Estás aquí. Mrs. O'Shea te mostrará la manera. Mr. Morgan, nos ponemos en una habitación aquí. Gracias, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, eres con los amigos ahí. ¿Qué? ¿Cómo que Arthur obtenga un cuarto y obtengo un bumbum next to Bill Williamson y un montón de darkies? ¡Déjate a la cama! El espacio... continuar. Sobreescribimos. Sí, había empezado un vídeo anterior solamente para probar cómo iba todo. La verdad es que solo hasta aquí me sé la historia. Para ver cómo se veía y cómo podía optimizarlo. Entra perseguido por un recuerdo. Está bien, Abigail. ¿Y tú? Tengo que... Perdón, 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 perdón. Pero... Este pequeño John, se ha caído en un escrape de nuevo. No ha sido visto en... ...un dos días. Tu John será bien. Bien. Bueno... ...el puede ser tan malo como las piedras y tan malo como el rojo. Pero eso no cambió porque se ha caído en algún escrape de nuevo. ¡Vamos a ver! ¿Javier? Sí. ¿Javier, podrás ir con Arthur para ver a John? Estás los dos mejores hombres que tenemos. ¿Y ahora? Todos todos nos preocupamos sobre él. Sé que la situación fue revertida. Y... ...y he mirado por mí. Gracias. Vale, vamos a ir a buscar a John. La última vez que conocí, John fue dirigido al río. Por todo lo que sabemos, él continuó a ir al norte y nunca miró atrás. No se quedaría, no así. No sería la primera vez. Parece que ha ido a la montaña si se ha perdido o se ha quedado atascado, no sabemos qué ha pasado. Pero en dos días no ha vuelto. Vaya, clima más duro, ¿eh? Vaya, clima más duro, ¿eh? Bueno... Parece que alguien ha quedado. Hace tiempo. Y... ...y... 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 ... ...no sé, están indicando la resistencia al caballo también. No, Pinkerton. No, Pinkerton. Fue crazy. ... 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 Cámara cinematográfica. Ah, y lo seguimos manejando. Qué chulo. Tranquilízate. ... 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 estamos yendo. Ah, vale. Que por aquí se puede. Mira cómo se ven las piedras. Uff, qué peligroso. Pobrecitos los caballos. No podemos seguir nada. Ahora, vamos a seguir un poco. Tal vez volveremos la carretera de nuevo. Casi ya está. ¡Vale, ahora! ¡Ey, mira! Ahí está. ¿Ves eso? Vale, ahí hay algo ahí. ¿Dónde? 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 Ah, por aquí. Vale, sí, es por aquí. Vale, seguimos a pie. Vale, hay que coger un arma de... A ver... Vale, ya está. Como un arma corta, ¿no? Una pequeña escopeta. Nos la vamos a meter aquí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Sí. Sí. Ostras, necesito comer algo. Necesito comer algo, que esto... Medicina abierta. Venga, más hay dulce en lata. Comer. Vamos a comer y recuperar un poco. Uy, 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 uy. Ya nos hemos agachado. Vamos, Javier. Venga, Javier. Vale, vamos a darle un poco de... Escuit o algo. Comer. Comer, que estamos reventados. A ver qué podemos comer. Dice que nuestra resistencia sigue... Sigue mal. Vamos, Artur. Tú puedes. Uf. Qué sufrimiento. Pero, ¿dónde se ha metido este muchacho? No, 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 no. John. Pero, ¿dónde se ha metido John, tío? Yo estoy aquí. ¡Sus de la pierna! Es John. Vale, está por ahí. ¿Estás llegando? ¡Ey! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Por dónde? Está aquí. ¿Y tu chico está ahí? Vale, ahí está. Es bastante un desastre que has hecho ahí. John Marston. No pensé que me diría esto, pero bueno verte verte, Arthur Morgan. No te ves tan bien. No me siento tan bien, tampoco. Estoy calentando. No morir todavía, cabrón. Estaba más atento al texto. Venga, venga. Tú puedes. No creo que así. Vamos, espero que esto nos lleve a salir. Buen comienzo. ¿Dónde están los lobos? Hola, ahí están. Ahí están los lobos. Vale, vienen más rápido. Dale, dale, dale. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale. ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde están los lobos? Vale. Ya está. Pobrecitos, pero... Pero, uff. ¿Qué mal me lo han hecho pasar? Nos subimos. Vamos. Pobre. Tranquilo. Tranquilo. Guardamos el arma. Vamos, Javier. Vamos allá. Vamos a volver al campamento. Conocí a un tipo que murió una hora después de que le mordió un perro. No voy a morir. No todavía. Todavía no. La música de fondo. More coming down the hill. Uff. Alejandra, Levi. Get out of here. More coming down the left. Fuera. Vale. Ya se ha ocupado el caballo. ¡Ostras! Es que tengo adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está? A tomar por saco, loco Vamos a ver ¡Qué listo! Vale, ya vamos llegando Ya vamos llegando, John ¡Pobre John! Venga, nos ayude alguien ¿Vamos a tener alguna ayuda? ¡Nos necesitamos ayuda aquí! ¡Cámon, ayudle a él! ¡Estás alivado! ¡Estás alivado! ¡Cámon, aquí vamos! ¡Ah, cuidado, idiota! ¡Es su pierna! ¡Vamos, nos ayudemos! ¡Gracias, gracias, ambos! ¡Esto es un nuevo nivel, incluso por tus standards! ¡Gracias, Arthur! ¡Gracias! ¿Tiene que cualquier otra deuda perdida que necesitan salvación? ¡No hoy! ¿Habas tú y Dutch hablamos sobre cómo vamos a salir de esto? Estaba hablando con Herr Strauss cuando el aire se rompe, supongo que tendremos que seguir hacia el norte ¡El norte! ¡En todo eso! ¡Esa civilización! ¡Sélo! ¡El norte es donde nuestros problemas son peoros! ¡Vamos, Herr Strauss! ¡Vamos caliente! ¡Gracias, señor Morgan! Bueno, pues ya hemos salvado a John Supongo que el primer capítulo finalizado, ¿no? A ver ¿Qué es lo que estará pasando ahora? Vale, ya nos permite ir por libre, ¿no? Vale, podemos registrar el cajón Y vamos a jugar un poco más en este capítulo Vale, más bebida Tónico milagroso Más tartas de avellana Y poco más Vale, podemos hacer esto con cada cosa Sentarse, registrar el cajón A ver ¡Moder, medicina abierta! ¡Qué crack! ¡Hola, señores! ¿Qué más tenemos por aquí? Sentarse Una sierra Hadouche ¿No podemos hablar con ninguno? ¿Qué es esto? Vale, ya tenemos que ir afuera, al parecer Y el caballo lo hemos dejado en el frío ahí, ¿no? ¿O qué? En serio Pobre caballo Vamos a acariciar Sí, buen chico Vale Vale Vallo caoba Pelaje De paso de tenis Vale Así me gusta Cariñoso con los animales Vamos a la B ¿Vamos a la B o la P? Es la B Vamos a subir Está calentando ¿Vamos a subir ¿Vamos a subir? ¿Vamos a subir? ¿Vamos a subir ¿Vamos a subir? ¿Vamos a subir ¿Vamos a subir D а? ¡Vamos a subir Ahora Año Año Hemos llegado recientemente, todavía no estamos en el camino. Y la última cosa que necesitamos es que se acerquemos por Colm O'Driscoll. Vamos. Sé que le odias, Dutch. Él está aquí para nosotros. Me confundí. No, solo me confundí. Nunca confundí, Dutch. Tú... Tú siempre dijiste, Revención es un lujo que no podemos conseguir. Esto es el mandato correcto, Arthur. Llegué esto. Y esto es más que Revención por negocios hace mucho tiempo. Ellos hablaban sobre trenes y detenadores. Aquí. Colm siempre tenía buena información. Vamos. Y tú crees que ahora es el momento correcto para acerir un tren? Ahora, tú... Puede que vivas en la mierda de la mierda y la mierda de la mierda. Estoy demasiado viejo para esa vida. Sr. Mathews, Sr. Smith, Sr. Pearson. ¿Puedes, por favor, mirar el lugar donde hay O'Driscoll? ¡Ya! Nos vamos. A ver, el relazo. A ver, ¿qué es lo que pasará ahora? Yo creía que ya había terminado el capítulo 1, pero yo no sé cómo va esto, eh. Sin duda va a ser un juego largo. Ostras, la de huellas que hay aquí. ¿Qué es eso? Tracos. Huellas, hay bastante de ellos. Uf. Son más que nosotros, eh. Desde lo que puedo decir, los únicos que hay aquí son nosotros y ellos. Ellos deben estar de este lado. ¿Estás bien, Dutch? Claro. Escucha. Sé que no piensas mucho de mis ideas recientemente, pero este es el correcto. ¿Quién es el Driscoll? ¡Vamos a ir a restar, de una manera o de otra! ¡Va! ¡Va! Algunas cosas puedo perderte, otras cosas puedo perderte. ¿Qué ha hecho a Hannibal? No puedo hacer nada. Uy, tu mataste a su hermano, Dutch. ¡Sí! ¡Yo lo hice! Y espero que los tíos se reunirán pronto. Y así es como esto va a ser. ¿Ves esa smoke? Vamos a ir por aquí y miramos. Dicen que estaba cerca del río, así que tenemos que estar cerca. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Bien. Ahora... Mr. Morgan y yo... Vamos a ir aquí un poco... ...y ver si no podemos ver el diseño del campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... ...y dos van a tomar una posición abierta fuera del campo. Mr. Summers, Mr. Escuela... ...y dos van a tomar la posición aquí. ¡Vamos! Vale, nos bajamos del caballo. Nos dijo que nos posicionábamos aquí arriba. Allá vamos, entonces. Voy de nuestra energía. Se ve deteriorada. Vamos a ver, Dutch. ¿Qué planeas? Ok... Ahí están. Eso definitivamente es ellos. ¿Hom? Creo que es así. Sí, eso es ellos. Se está estirando. A ver si va a ir. No. 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 ni está tiempo con ti... Posso traerte a otro. Vale. Vamos a bajar. A ver qué arma tenemos. Un cuchillo. no me digas eso un lazo y un cuchillo vale, al caballo ¿cuál era mi caballo? vale ¿qué arma escojo? venga, el rifle vale, el rifle ahí está come on, let's go we'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill like you said, revenge is a luxury we can't afford yeah, just wasn't sure you agreed with me Arthur, Arthur, have you completely lost faith in me? our needs right now are supplies, equipment, and way out of here everything else, including coal, can wait vale, no sé qué estoy haciendo, estoy probando un poco los controles, a ver vamos a guardar el arma Dutch ya no existe mucho más oh, watch out it's been steep oh, sí no quiero caerme está empezando un poco lento el fuego, eh requiero de más acción pero también lo hace mucho más realista, ¿no? maybe I should take the lead on this they're going to be gunning for you they ain't got me yet no, but the way our luck's been running hush let's just get down there first down through these trees, quick ok, let's get in the car let's get in the car let's get in the car so, what are we doing, Dutch? I can take this if you want just make the call you want to take the lead? go mira, Dutch we don't have time to debate this ok, I'll go first ok ok I wouldn't have done there are gonna have much choice vale nos he cargado nos he cargado nos escondemos aquí cargamos el rifle ahí hay dos más vale, estamos bien estamos bien vale, abajo contigo vamos a irnos por aquí me están dando, me están dando, me están dando me están dando, me están dando vamos a comer un poco no es el momento, pero si no comemos estamos jodidos vale 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 saltamos por aquí saltamos por aquí ya está, toma por saco que más tienen por aquí vamos a desvalizar esto un poco desvalizar, aquí estoy de revólver vale ah, toma por saco grande Arthur pues te se han cargado muy bien ok lo registramos saqueamos 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 ajito de serpiente cartuchos vale, ahí arriba hay uno para saquear vamos a ver si merece la pena vale, viene más gente un segundo, cojo el rifle vale vale, me he metido la hostia un segundito remedio uno ya está más resistencia y ahora sí comemos esta lata un poco más otra vez vamos a sacar el rifle vale, vale, vale aquí están veamos vamos a ver y aquí están los 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 son los los son son los espacios y los No te levantes, no te levantes, no te levantes ese bicho. Vale, con los que da ese ya. Venga, ven acá. Voy a ver qué me has dejado. Voy a ver qué me has dejado. Cartuchos, cartuchos y cartuchos. Creo que bolsillo platino. No está mal la captura. A ver qué más trae. Capacidad, resistencia aumentada. A ver, F1. Progreso, nivel 3. Ya estoy aquí con vosotros. Buen trabajo, chicos. Encontrar explosivos. Ok. Coger. ¿Qué es eso? Un explosivo. Puro. Un puro. Cogemos. Puro explosivo. Buscamos en el baúl. Hey. Esto se ve bien. ¿Qué piensas, Bill? Bueno, se ve bien. Huele bien. Vamos. ¿Habemos todo? ¿Verdad, boss? Acabamos esto en uno de ellos. Gracias. Esto es perfecto. Oh, sí. Interesante. Esto es algo sobre el tren que se va a robar. Un Mr. Leviticus Cornwall. Más de vuelta. Vamos a seguir. Bueno, vamos a salir de aquí. ¡Vamos, boss! ¡Vamos, boss! ¡Vamos, boss! ¡Vamos, boss! ¡Vamos, boss! ¡Vamos, boss! ¡Buen trabajo, chicos! ¡No hay que hacerle un saludo que se va a robar! Así que muchísimas gracias por ver este primer capítulo de Red Red Redemption 1. ¡Hasta luego!